En tres ocasiones durante ese 2020, los regidores del Ayuntamiento de Cajeme han solicitado se convoque a reunión extraordinaria urgente de Cabildo, las últimas dos durante este mes de noviembre. Según el artículo 84 de la Ley de Administración Municipal, se celebrarán las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del presidente municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Según la Ley de Responsabilidades, en el artículo 28, los servidores públicos que cometan delitos de cualquier naturaleza serán responsables en los términos de la legislación penal del Estado. Según el artículo 7 de esta misma ley, procede el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior redunden en prejuicio de los intereses públicos fundamentados o de su buen despacho. El tema que convoca es la ausencia del secretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, quien se dijo se encontraba de permiso y, posteriormente, de vacaciones. Está en todo su derecho, gozando de un periodo vacacional para atender situaciones particulares. Según la Ley de Administración Municipal, no se contemplan las vacaciones en los secretarios o el alcalde municipal. La ley solamente contempla ausencias por cinco días continuos o quince discontinuos. Así lo enmarca el artículo 170. Entre los ediles existe un hartazgo ante la falta de comunicación con el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal. Sus acciones están incurriendo en un desacato. Él piensa que él es el presidente de todo Cajeme y es dueño de Cajeme. Y lo mismo está pasando con el secretario del ayuntamiento. Dulce Fajardo, Meganoticias. Noticias.